Con tanta gente me cruzaba y no se acerca nadie Tal como yo lo pedía, como regalo, tú llegaste a mí Un ermitaño triste que un día sin esperarlo Te conoció y le gustaste Vengo a robar tus besos, tus caricias y tiempo Amarte, cuidarte, prometo Jamás encontraría algún modo de poder lastimar Vengo a robar tus noches, tus horas de desvelo Te atrevo a llevarte hasta el cielo Y nuestro amor defendería contra el fuego y el mar